Esto es Tercer Milenio por la Vida. Manatís, alerta roja, es un verdadero llamado de atención a todos los mexicanos y a nuestras autoridades sobre la hecatombe ecológica que está ocurriendo en el estado de Tabasco. Manatís, alerta roja, es tan solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo con todo el medio ambiente. Ahora una de las especies mayores, un mamífero marino que es de gran importancia, está muriendo en las aguas envenenadas. Le presento la investigación con Sebastián Amigo. El estado de Tabasco en México se encuentra en una situación crítica. Más de 30 manatís, así como otras especies, han comenzado a morir a lo largo del río Bitzal en un hecho sin precedentes. Hasta el momento, no se sabe la razón de este trágico ecocidio. Sin embargo, todo apunta a que el descuido de años por parte de la autoridad, así como de la industria, está llevando a este estado a una verdadera crisis medioambiental y social, que también podría estar sucediendo en otras partes de la República Mexicana. En los últimos cuatro meses en Tabasco, se ha reportado la muerte de más de 30 ejemplares de manatís, así como el de otras especies, acompañado de problemas de salud en la población e incertidumbre a lo largo y ancho del río Bitzal. Los ríos Bitzal, Grijalva, Usumacinta y San Pedro, hasta los pantanos de Centra en Tabasco, son zonas conocidas por su amplia variedad de aves, flora y fauna marina, en donde habita uno de los mamíferos más amenazados del mundo, los manatís. Estos ejemplares son de gran talla y de color gris. Llegan a medir alrededor de 3 metros de largo, con un peso de hasta 550 kilogramos. Sin embargo, los manatís están catalogados como una especie vulnerable, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, particularmente en México. A nivel nacional, los manatís son protegidos desde 1921, cuando su caza fue declarada ilegal, y a partir de 1981 se prohibiría la comercialización de productos derivados del mismo. Por desgracia, hoy los manatís, así como otras especies de peces, están muriendo en Tabasco, y no se sabe cuál es la razón, en un hecho sin precedentes, tanto en el Estado como en el país. Según la autoridad, al 27 de agosto de 2018, se reportó la muerte oficial de 39 manatís en la zona, que comprende los municipios de Macuspana, Jonuta y Centla. Sin embargo, de los 39, solo a tres ejemplares se les ha podido extraer información. Hay distintos factores, como se han hablado, como se ha puesto, lo han discutido los científicos. Hay una cuestión de presencia de sustancias contaminantes en estos cuerpos de agua, algunas originadas por la actividad humana, otras sobre todo por procesos industriales, otro por descargas de aguas residuales, agroquímicos, fertilizantes que se utilizan en la zona, garrapaticidas es muy común, es una zona ganadera donde utilizan garrapaticidas. Entonces, es una serie de factores lo que confluyen en estos cuerpos de agua. Quizá es lo que dicen los científicos, pues esta contaminación a esos niveles siempre ha existido, pero finalmente cuál es el factor de todos los que aquí vemos, cuál es el factor que detonó la muerte de los ejemplares. Y en eso es en donde estamos enfocados, donde se están abriendo las líneas de investigación. La ciudadanía tiene obviamente su respuesta y dice que es petróleo mexicano. ¿Por qué petróleo mexicano? Porque desde hace más de tres décadas, cuatro décadas, construyó sus pozos petroleros. La propia ASEA reconoce que hay 150, incluso hace unos días clausuró el usumacinta 12 por falta de mantenimiento. Y parece que ahí tiene que ver ese asunto. Entonces, es como un cóctel. Hablamos de petróleos, algas, contaminación. Y qué bueno que esto lo que está preocupando, además de la muerte de los manatí, la afectación a la salud de las personas. Hablamos que son pescadores de la zona, más de 12 cooperativas reconocidas en ese lugar. Y hoy la gente no puede pescar. Tienen un severo problema que si lo pescan y quieren venderlo en otro estado, no se los están comprando. Entonces, hay miedo para consumirlos ellos mismos. Y también están teniendo la falta de empleo porque no les compran su producto. Esta es la mejor forma de que México progrese minuto a minuto. A lo largo de la historia de Pemex, ha tenido una presencia muy marcada en el estado de Tabasco, llena de acusaciones por negligencia, como en el caso de San Juan Iscuatepec, en donde un siniestro en uno de los ductos mataría en 1984 a cientos de personas. Asimismo, en la ranchería Plátano y Cacao, una de las comunidades más castigadas por la actividad petrolera, el 16 de febrero de 1995, una explosión dejaría un saldo de 7 personas fallecidas, 23 personas con lesiones severas y daños en las viviendas de 118 familias. Actualmente, se estima que prevalecen más de 200 ductos que atraviesan al menos 44 ríos en Tabasco, de los cuales más del 70% están activos, dando un total de más de 6,000 kilómetros de ductos con más de 30 años de antigüedad. Mira, se habla que Petróleo Mexicano tiene más de cuatro décadas sus pozos petroleros. Obviamente, la propia CEA reconoce que hace falta mantenimiento. Hace poco dijo que llevaban visitado 33 de los 150 que se encuentran en los municipios de Ponuta, Macuspana y Centla. Sin embargo, todavía no terminan y es un 20% de lo que les corresponde. Y bueno, ya identificaron, ya clausuraron el Usumacinta 12. Y eso quiere decir que sí, las instalaciones están deterioradas, que necesariamente tienen que ser atendidas. La propia SCAR hace un recorrido en la zona y con videos demuestra que hay fuga. Sale burbuja del agua. La autoridad dice, no, pues no, es fuga. Sin embargo, a pesar de las declaraciones y antecedentes, las pruebas científicas no señalan de manera directa a Pemex como los responsables de la contaminación. Según señala la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, un organismo del gobierno, por lo que tenemos a una agencia gubernamental supervisando a una empresa gubernamental. Algo que genera desconfianza al no saber si se habla con la verdad. Quizás la supervisión debería llevarse a cabo por un organismo ajeno al gobierno. No. No. Gracias por ver el video.